...contaminadero desde allá arriba, cuando está contaminada ya la terapia, con esa cápsula, con cápsula. ¿Qué hacemos? Pues que se meta ya por aquí. Uy, esto se debe de haber hecho una... Sí, pero como usted no se contamina por eso, siempre ese es el problema. Como ustedes no se contaminan y no vienen a recibirlo por eso, que nos contaminemos nosotros. Déjelo, pásenlo. Pásenlo. Ustedes para allá. A ver, es esto. Pásate para allá. Sí, sí, sí. Lo más pronto posible, compañeros, porque no trae cápsula. Y hay ustedes que se arriesgaron también, ¿eh? Pues sí, pero ya está el paciente acá. Jefa, jefa. ¿Por qué no trae cápsula al paciente? Jefa, ve, tú vienes ahí, vejo, no traes ni siquiera vas a desechar, jefa. Vienes bien contaminada. Pásate para allá. Pásame para allá. Yo estoy afuera. Yo estoy afuera. Sí, jefa, no. Es que así no viene. Entonces, ¿cómo nos vamos a proteger todos? No, 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 no. No, no, no. No, no. Sí, no, no. No puede estar abierta. Sí, no puede estar abierta. Gracias.